¡Bum! A todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y estamos en un live, un juego de armas, un mapa de Warhawk, ya sé que todo el mundo está subiendo un live, pero al menos es el más especial, ¿por qué me voy a sacar la maldita Game of Life? ¿Qué os parece? Venga, vamos a intentarlo, va, realmente, ni de coña me lo voy a sacar, pero oye, al menos es motivo, ¿no? En plan, pongo el título Game of Life, no sé qué, y luego, tío, te doy 10 live, ¿por qué no es una Game of Life, hijo puta? Tampoco hace falta insultar, hay algunos casos y los que llegáis a insultar sin motivo, entiendo que el título también provoca, para entrar en el vídeo, pues tampoco hace falta insultar, ya está. Vamos a ver qué tal. No creo que me salga, pero oye, que por motivarse a intentarlo, no se pierde la fe ni la esperanza. Ahí está uno. No le puedo seguir, tío, le seguiría, pero mi personaje está más gordo, tío. Dios, tío. No me lo creo. ¡Hostia, no sé ni cómo! Madre mía, madre mía. Vale, esta es la Bulldog. ¡Dios! ¡Como revienta esto! ¡Pepinaco! Esto es una mierda de arma, por cierto. ¡Uh! ¡Suerte! De izquierda hay uno. Derecha. En casita. ¿No? ¡Eh! ¡Bueno! ¡Dios, qué respawn! ¡Dios, qué respawn! Estoy cagado por el puto respawn, que no me gusta nada en este juego. Puto respawn de los cojones. Mierda, he hecho ruido. Voy a pirar de aquí, me tienen fichado. Si no miras donde está, me voy a girar. No, no me voy a girar ni de coña, que cuando te giras es cuando mueres. No viene a nadie. No viene a nadie. Está por aquí. Y con esta tocha hay una arriba, o creo que está abajo, no sé dónde está, pero llevo una tocha, por lo cual de cerca me van a reventar el orto. Pero, aquí no está. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. No. Asúmate. Hijo de puta. No me voy a girar, tío. Me voy a variar. ¡Coño está este pavo, tío! ¡Cagó en la puta! Me dio daño una puta tocha, tío. Me tengo que poner... Aquí habrá uno campeando. Dime que sí, tío. Está aquí arriba, ¿no? ¡Cállate, tío! ¡Qué puto asco das, colega! Joder, esta es la MR-28, por lo cual va a ráfagas. Venga, vete a tomar por culo tú también un ratito. ¡Uh! ¡Chaval! ¡Eso es tomada el cabrón! Vale, imagínate que ahora hay uno por aquí. ¡Vale! Igual, Bank. Me voy a mover ya, porque... Hay una aquí arriba. Hay una aquí arriba, como lo encuentre corriendo. Vale, venga, vamos, 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 tochita. Está ahí arriba. Vale, venga. Hostia, no, este Kiko no, tío. Kiko, tío. Kiko, tío. Estoy cagado. A ver, si me lo encuentro el acuchillo. Estoy cagado. ¡Vamos! Hostia, hay una al fondo, hay una al fondo y con el Franco... ¡No! ¡Vamos! Dios, la K7, venga, el arma del Bratwold. No me traiciones, K7. ¡No! 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 No, 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 no. K7, K7, no, por favor. K7, no, por favor. K7, por favor. Parece que no hay ruido. Han muerto. Vale, ahora tienen que nacer. Me voy a mover, me voy a mover ya. Porque me estoy dando puto asco por ahí. Venga, vamos a movernos. A la cosita ese parece que no hay nadie. Allí no. El respawn, por favor, no me trae. Vale, han muerto, tío. Puta K7. Puta K7, puta K7, que no me aparezca por aquí. No, 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 no. Este tío lleva un Franco. No conviene. No, tío, estoy... Mierda, voy perdiendo, tío, la partida. ¡Atrás! ¡Oh! Putos cascos, por favor. Putos cascos, chaval, putos cascos. Bendita vida que me han salvado los cascos. Joder. Venga, hay otro por ahí. Mierda, esto es una puta escopeta. Encima va con... Con esto que tienes que darle bien porque si no fallas. ¡Vamos! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! No me lo creo. Estoy cagado. Me han matado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Uh! Franco, tío. No me jodas el Franco, no. Está aquí, está aquí. ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo, tío? Esto no. ¡Vamos! ¡La última! ¡La última! ¡Vamos, la última! ¡La puta última! ¿Dónde está? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡20 a 0! ¡20 a 0! ¡19! ¡Toma ya! ¡La partida perfecta, joder! ¡La partida perfecta! ¡Vámonos! ¡La partida perfecta, joder! ¡Vámonos! ¡Ella puta partidaza! ¡Dios! ¡Qué partida! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Oh! Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el live de hoy. Espero que os haya parecido un poco... No sé, curioso. Espero que os haya gustado... Como haya jugado cualquier cosa. Que es una maldita partidaza. Un 19 a 0 en juego de armas en live. Así que nada, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima, joder. ¡Hasta luego!